¿La justicia obliga también a cumplir tareas comunitarias, además de abonar esos 60.000 pesos? Sí, o sea, es un caso de uno de los imputados, de uno solo de las personas que participaron en este tipo de hechos. Y la resolución incluye que esta persona, además de abonar 60.000 pesos, debe realizar tareas comunitarias a favor de un merendero durante dos años y abandonar a favor del Estado un aparato de telefonía celular de alta dama que habría sido utilizado para efectuar las llamadas. Ah, o sea, digamos, a ver, vaya por parte, digamos. ¿Es una sola persona que tiene cuántos años? Porque me acuerdo que eran jóvenes en aquel momento, ¿no? Miren, es mayor de edad. Mayor de edad. No sé, sí, no me puedo acordar exactamente. No importa, mayor de edad. Una persona mayor de edad y se le imputa haber, lo imputaba por haber cometido dos de estos hechos. ¿Dos veces? Ajá. Sí. Y estos 60.000 pesos se calculan en función, doctora Angremar, del costo que tiene para el Estado, porque también esto implica, y hay que decirlo, un despliegue de una brigada de antiexplosivos, por supuesto la evacuación de una institución educativa, también esto tiene un costo, ¿no?, para el Estado. Sí, o sea, en realidad el monto ha sido acordado por las partes, donde tuvo un rol importante tanto la fiscalía, la doctora Barroso, que aparte ha tenido un lugar protagónico en la investigación de todos estos hechos, y los abogados de la municipalidad de Morón, y se ha fijado también en proporción a la capacidad de solvencia del imputado, que es un joven que trabaja, estudia en la universidad actualmente. Sí, es una forma de compensar un desplazamiento. Es una forma de compensar, pero según el municipio son 500.000 pesos el costo de haber movilizado a las fuerzas antiexplosivas, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que este es el hecho cometido por una sola persona. Gracias. Gracias.